Muy bien, ya estamos de vuelta, luego de esta pausa comercial súper rápida, estamos ya en el sótano, en este tercer capítulo ya, penúltima semana ya de este año 2016, se nos ha pasado volando y la verdad que hemos tratado con nuestros compañeros toda esta semana de buscar diferentes temas. Estamos esta semana directamente cargados al cine, la verdad que sí o sí, el cine es nuestra pasión, somos comunicadores audiovisuales todos los que estamos acá y la verdad que no lo podemos dejar totalmente de lado, es parte importante de nuestra vida y con eso crecimos y obviamente lo hacemos parte de nosotros. Así que muy bien, estamos a full, a full, a full, hoy día queremos dar el agradecimiento también a Catarsuchi que todas las semanas, todos los días y en cada programa que se hace acá en Canal 30 está con nosotros y está directamente acá haciendo el sótano junto a nosotros. Catarsuchi siempre presente, la verdad no hay mejor Suchi que Catar acá en el Maule Sur y lo puedo decir con toda confianza en toda la región del Maule. Así que vamos a full, a full, a full este programa, hoy día vamos a hablar de diferentes temas, uno de esos temas los va a tratar nuestro compañero Marcos porque vamos a hablar de una película que de verdad generó, se podría decir, una gran cantidad fanaticada en los tiempos aquellos donde Mel Gibson junto a este clásico Blade Runner se hizo re famoso. Así que vamos al tiro a conversar con Marcos. Marcos, ¿cómo estás? Sí, bueno, Mel Gibson está con Mac Max y Harrison Ford. Harrison Ford. Harrison Ford venía de Star Wars, venía de... no, venía de Star Wars. Han Solo, solamente ahí. Han Solo y ahí está subiendo en su carrera y quiso hacer un papel un poco más dramático. Harrison Ford también estaba en esos tiempos haciendo... Indiana Jones. Indiana Jones, sí. Bueno, Harrison Ford también no solamente era, fue el sex symbol de esos tiempos junto con Mel Gibson, ojo, uno de los... Estamos hablando años 80, 80, 80, 90, cuando Richard Gere, cuando Mel Gibson, cuando Harrison Ford y otros más. Está marcado de prensa. Mickey Rourke, incluso un poquito más después. Hoy día, imagínense cómo está Mickey Rourke, ya estaba la historia. Claro, el señor director también le dice que a él le gustaba mucho James Lord Van Damme en esos tiempos. Está bien, está bien. Son gustos no hay más críticos. Así que, vamos de lleno... Sí, vamos a hablar un poco de Blade Runner, que es esta película que se estrenó en el año 82, dirigida por River Scott. Luego de Alien, su tercera película es Blade Runner, donde ya se consagra como director y ya la crítica lo empieza a ver con otro ojo. Lo empieza a ver con otro ojo, con esta película, con una crítica social importante, donde tenemos a Rick Decker, que es Harrison Ford, que está persiguiendo. La verdad, cuando estaba hablando de una película de este estilo, porque esto es ciencia ficción pura, cuando hablamos de Harrison Ford, el Harrison Ford de esos tiempos, había una crítica enorme al nivel de actuación que tenía Harrison Ford. Que todos sus personajes eran exactamente igual uno con el otro. No podía diferenciar a un Harrison Ford de Indiana Jones, a un Harrison Ford acá del Blade Runner y a un Harrison Ford, por ejemplo, de Han Solo. Todos eran exactamente iguales, sin una crítica que hasta el día de hoy se le hace a Harrison Ford, a pesar que obviamente ya está más viejito, ya está más oxidado, pero también sigue haciendo lo suyo. Pero en esta película igual tiene un personaje un poco más oscuro, un poco más... Retraído. Sí, más deprimido y menos, o sea, con una ética un poco más trastocada. Bueno, destacar que esta película de Ray Scott se basó en un cómics francés. Sí. Se llama Metal... ¿Hueland? ¿Qué es el nombre? No, pero la película en sí se basa en la novela... ¿Metal? ¿Sueñan los androides con ovejas mecánicas? Así se llama. La película trata sobre los replicantes, que son unos androides que crean los humanos para llevarlos a las minas en el exterior, cuando hablamos del exterior es en otros planetas, a trabajar a todo esto, a hacer trabajo forzado. Entonces se crean a los replicantes, que ahí vemos él, era un replicante, y los replicantes en un momento se rebelan contra la humanidad. En Marte se crea una gran rebelión, entonces la humanidad decide acabarlos. Y ahí se crean los Bly Runners, que son estas policías que los buscan para acabar con ellos, para destruirlos. Es clásico, dentro de todos los guiones, que las creaciones se vuelvan contra sus creadoras. Lo hemos visto en Terminator, lo hemos visto en varias películas, incluso en Yo Robot, en las últimas que han hecho. O sea, hemos visto, incluso ahora han salido series, tanto en Netflix como en HBO, de robots que se vuelven en contra de sus amos. Ojo, recordemos la película de 2001, Odisea en el Espacio, de Kubrick, también, dentro de esa película también se devuelve el robot contra su creador. Sí, porque aquí tenemos a toda una sociedad, ahí se ven, veíamos las imágenes, todo muy oscuro, todo muy lúgubre. Una sociedad donde hay demasiada gente, donde todos los edificios son gigantes, pero en el fondo de estos edificios gigantes, de esto que se ve tan bonito, estaban la suciedad, basura y pobreza. Las partes más bajas de lo que era, como el subsuelo, por decirlo así. Y en eso está la humanidad queriendo eliminar a estos androides, porque no son humanos, y los buscan, y le hacen pruebas, tienen como un test, donde hacen preguntas para saber qué tan humanos son. Y ellos, como no tienen empatía con el sentimiento y cosas, ahí los descubren y los aniquilan. ¿Y qué va a suceder, Marco, con esta nueva entrega de Blade Runner? En este caso, La 2. ¿La historia va por ahí mismo? ¿Qué va a suceder? Es poco lo que tenemos hasta el momento como información, o sea, sabemos, Harrison Ford vuelve a la franquicia, que ya es un buen hecho, porque la historia va a continuar. Ahora no sabemos cuánto tiempo hacia el futuro va a ser esta nueva entrega, pero sí va a entregar, ahí podemos, si quieren ver el trailer de la segunda parte. ¿Lo tenemos acá? Sí. Señor director, tenemos listo el trailer para ello. El trailer salió hace pocos días. Ok, vamos a verlo. Bueno, esperemos que en la entrega nueva conserven un poco el tema de la creación. Ah, sí. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí está Harrison Ford, la película se trata sobre esto. Harrison Ford estaba retirado, la policía lo vuelve a buscar luego de esta rebelión de estos androides y comienza esta cacería por los últimos tres rebeldes. Así llegamos a una escena que es muy icónica en el cine, que es un clásico, que es una escena final donde se vive un monólogo que dicen que es de los mejores en la historia del cine. Ahora podemos... Está dispuesta esa forma, como monólogo. Sí, incluso esa escena, Red Scott, que aún era jovencito y estaba empezando en esto, no sabía cómo filmarla bien. Estaba indeciso cómo llegar al clima de la película. Entonces... Ya, vamos a ver la escena entonces. Sí. Sí, vamos a ver la escena. ¡Suscríbete al canal! Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Bueno, aquí vemos como Roy Batty, que es este androide, le salva la vida a Harrison Ford, que era su cazador. Y en el final de la película, cuando en vez de... podía haber huido en este momento, y él decide salvarle la vida y aquí se manda un discurso muy potente. Porque tal vez las máquinas tienen más humanidad que los propios humanos. Así es, ¿verdad? Al final aquí las máquinas directamente se van transformando en el tiempo. Por eso la idea de tomar un poco el... La decisión de ser unitario y no pertenecer más a la raza humana como parte de él. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Por ahí el ruido de aquí era apagado. Estos androides tenían una vida útil de cuatro años. Y él llega a estos cuatro años y le lanza este discurso luego de los cuatro años de progreso, de haber aprendido cosas como... ...viviendo como un esclavo para los humanos. ...amaba la vida más de lo que la había amado nunca. No solo su vida, la vida de todos. Bueno, ahí estamos viendo esa clásica imagen. Si usted quería ver la película, ya le mostramos el final. Bueno, hasta... No, pero pasaron treinta años. Ah, ya, perfecto. No sé, como que... No, lo importante acá es que si usted quiere y no ha visto esta película, la verdad que es un clásico dentro del cine. Es bueno, de repente, tener las buenas referencias que le estamos dando para que usted pueda informarse. Obviamente, después de eso, pueda verla con un poquito más de información. La verdad que, de repente, es bueno, antes de ver una película, sobre todo con películas que después se convierten en saga. Oye, pues ahora se viene la Blade Runner 2. Así que estamos... Vamos a ver qué va a suceder, obviamente, con esa película que se viene y ya se está filmando. No, Harrison Ford seguro lo vamos a ver ya más viejito, obviamente, con más cañitas, como lo vimos en Han Solo, que dicen que murió, otros dicen que no murió. Bueno, está ahí la disyuntiva y la pregunta. Así que seguimos rápidamente, Javier, ¿qué nos traes tu idea? Mira, yo les voy a hablar de lo que se viene, la película nueva de los Power Rangers. Que se va a hacer una asimilación a lo que fue la serie de los ochenta y tantos, noventa, que... Pero no, no, noventa y cuatro creo que es la serie. No, se empezó a morir con el ochenta y nueve. Bueno, pero el tema que se asimila a esa serie de televisión. El director se puede colocar el trailer que está por ahí, para hacer algunas referencias de lo que va a ser. Perfecto. Aquí en la escena inicial se muestra a nuestro protagonista, el rey del rojo, que viene siendo... Jason. 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 Ahí se ve que tiene algunos problemas con el papá, con la policía, entonces ya... Intentaron hacer lo más parecido posible a lo que fue la serie, ya que están los días sábado también teniendo clases en AngelCrop, en la secundaria. Lo que sí se marca mucho acá es la película que todos los personajes tienen problemas de bullying, problemas de depresivo, entonces... Está como muy marcado ese punto del arraigo social, por decirlo así, y en la que estos jóvenes se juntan y van a incursionar en un meteorito que habían encontrado y se muestran que encuentran las monedas de poder, las cuales le entregan una fuerza sobrehumana y empiezan a experimentar distintos cambios en sus cuerpos... A ver, pues, igual que lo que pasa, al igual que lo que pasa en la serie de televisión. A ver, recordemos un poco la serie de televisión. Yo bien me acuerdo en esos tiempos que aparece Rita Repulsa, que llega a la Tierra, obviamente, y dentro de eso aparece Zordon, que dice al Alfa, bueno, necesitamos proteger a Tierra nuevamente. Y luego, nuevamente, la verdad, no sé por qué lo dice nuevamente, porque nunca habla o da a demostrar que hubieron Rangers antes de eso. Pero sí da a conocer que luego de eso eligen a estos cinco jóvenes con capacidades especiales. Uno va por ser mejor líder, otro por ser más inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Y se eligen, obviamente, cada uno por su personalidad y cada color. Y esto es lo de particular, ojo, dentro de la serie, cuando Jason, no sé, empezaba la serie, siempre andaba con la bolera roja. Kimberly siempre andaba con un buzo rosado. Jason, que era el negro, siempre, obviamente, andaba con un buzo negro. Ahora se intercambian un poco las cosas, porque acá Jason va a ser un tipo asiático, por decirlo así. Y el negro en esta parte no va a ser Zack, va a ser Billy. Ahí se le han vuelto un poco los roles. Harta crítica en su momento, bueno, después, porque en su momento como que no importó mucho. Pero después conectó todo el tema de los estereotipos, de que el asiático era el amarillo. Claro, entonces ya. Todo eso que ahora ya se ve más feo y todo eso que está bien. O sea, si lo pensamos en el tipo de esos años, que la guerra de Vietnam terminó a fines de los años 70, 80, donde a los vietnamitas le decían amarillo. Sí. Y era claramente la grantera asiática de la amarilla. Obviamente que era... Y la mujer era la rosada y todo eso. Exacto, por un tema del feminismo. Bueno, lo que se veía acá en el trailer, es como lo que les decía, mirad, adelantando un poco el personaje que va a ser de Sordon, va a ser Ryan Cranston. Sardes Sordon, entonces. Sardes va a estar Sordon. ¿Esta especie de botella en el Senado, no? Mirad. Hasta el momento no se ha visto nada. Pero eso va a ser, yo creo, o sea, va a ser la cara del Marvel. Porque fue uno de los últimos en integrarse al caso de la película. Perfecto. Qué más recordar, casi todas estas películas nacen siempre pensándose en que no va a haber solamente una, va a haber una segunda y una tercera. Yo creo, porque mira, por ejemplo, cuántos años llevamos ya con los Power Rangers y aún se siguen creando, ya no con la misma calidad, a lo mejor ya un poco más para niños más chicos, yo creo, la temática, pero sigue saliendo la franquicia, o sea, se ha mantenido en el tiempo. Sí, porque esto es una franquicia que si pensamos viene desde el 75. Sí. Cuando en Japón partió esto como Super Senpai. Super Senpai. Luego se va a Estados Unidos, incluso en la estadounidense, la serie usaba imágenes de la serie nipona. Solamente ocupaba las imágenes de acción de los diferentes... Las peleas. Claro, las peleas, pero sin transformarse. Todo lo que era transformación, todo lo que eran los S.O.R.D. apareciendo, porque esto aparecía, uno aparecía en un volcán, otro aparecía y después cuando hacía la transformación que era digno de Transformers de esos tiempos. Sí, la verdad que uno, por eso, uno se volvía tan fanático de estas series por los robots. Los robots generaban en esos tiempos un nivel de, no sé, de gusto, por el acto distinto. Claro. Lo que se podía ver, por ejemplo, en el trailer también, la diferencia que los chicos antes usaban un traje que se notaba que era tela, ahora lo que pasa es van a ocupar una especie de simbionte como lo que era el traje del Spider-Man negro, que se adhería al cuerpo y aparecía de repente. Y recordar también que cuando hablamos de Power Rangers, los Power Rangers siempre, cada uno de los Power Rangers tenía un concepto de un S.O.R.D. que era, en este caso, el rojo era el Tiranosaurio, el negro era el Mammoth, Kimberly, que en este caso era la Rosada, era el, ¿cómo se llama?, el Teodáctilo. Y cuando se transformaban, decían los nombres de cada uno de su S.O.R.D. Porque esa es la forma de transformarse, en este caso, si tú me estás hablando de simbioides, yo creo que era, no sé, va a ser totalmente diferente. Creo que, no sé si puedo adelantarlo un poquito, llegar casi al final del trailer, se muestra cómo están poniéndose el traje, adhiriéndose al cuerpo. Igual sería bueno que sean con un guiño ese, como la típica transformación en plano medio. En el cine se puede ver raro o algo, pero sería... Claro, es de esperar. Recordemos que Power Rangers no solamente se ha hecho esta película, siendo que ya hubo una película donde apareció el Uzz, que después dijeron que se parece a Apocalipsis, el señor Uzz, que era el de... en este caso, porque te recordemos, quién eran los villanos de Power Rangers. Teníamos a Rita Repulsa, Lord Z, que era este... Gold, que se parecía un poco a un monstruo de Resident Evil, que tenía aquí el cerebro. Y después venía el Uzz, que aparecía en la película, donde ya no estaba Jason, si estaba Tommy, me acuerdo, que era el ranger blanco, y después se transformaban en... ya no eran rangers ninjas, se va a hacer la película. Si bien recuerdo. Una película que la verdad que no generó nada, la verdad, o las fanaticadas en esos tiempos. Recordemos que en esos tiempos el internet no existía, todo tenía que llegar de mano del cine, y después del... y después del VHS que uno trataba de copiar en la casa, y para quedarse con la copia, y borrando las películas de adultos de sus padres. Porque al final, para que estamos con cosas, los VHS costaban caros en esos tiempos. Un VHS en esos tiempos, 3.000, 4.000 pesos. No, no, no. Había que borrar el de Triple X del papá. No quedaba otra. Así que estamos viendo, sí, señor director. Mira, ahí estamos. Mira, esa es la parte que creo que sé, que ahí se adhiere al cuerpo el traje. No es como una tela que se ve encima, sino que se le puede colocar play para que se vea cómo se adhiere el... Ya, pero el señor director nos dice que tenemos pulmienta eso, pulmienta eso. Lo importante acá es decir un poco, hay una afiche ya de los Power Rangers, porque acá cuando termina de... no alcanza a terminarse de armar, en este caso, el traje, pero sí hay una afiche, y hay unas críticas muy grandes sobre el traje que es muy parecido a Iron Man. Dicen que se parece mucho. Es demasiado parecido. Sí, se ve demasiado mecánico. No es como el típico traje apegadito al cuerpo y está así como... Lo único que era como plástico era el casco. Ahora ya es... ¿Cuándo llegará ya a los cines? En abril de 2017. ¿Abril de 2017? Abril de 2017. Falta un buen resto de año para que... Ojalá. A esto directamente uno le coloca el reboot, así le dan a conocer... Es como un renacimiento del... de la película. Esperemos que sea... Ojalá, bueno, uno siempre trate de esperar que las películas de esos tiempos sean un poquito más oscuras, la verdad. No esperemos que los Power Rangers sean de esa forma. Yo esperaba, por ejemplo, de las Tortugas Ninja, que un rato más vamos a hablar, que podrían ser más oscuras basándose en el cómics, porque el cómics verdadero de las Tortugas Ninja... La verdad que era... Un poco más fuerte. Era un poco más fuerte. Y bueno, lo hicieron para todos los espectadores, la verdad que... Pero ahora yo creo que esto va a ser más oscura. Sí, sí. O sea, porque los trailers ya se ve como... Algo más serio que la... No, creo que vayan a saltar chispas y cosas cuando peleen. Como que va a ser un poco más dramática la película. Sí, jugando a Bullies Cook también, a estos dos tontos, que eran como... Como lo que hacían bullying en esos tiempos, eran como los bullies, por decirlo así, los que ellos molestaban a los demás. Oye, destacar que se viene una Rita Repulsa, me decís tú, que es muy distinta a la anterior. Sí. Sí, ahora ya estamos hablando de una... Va a ser media... No, pero por ejemplo, la Rita Repulsa en esos tiempos era media japonesa, ¿no? Es que ella era japonesa y ella había participado, era la villana también en la serie japonesa. La original. La original. Pero eso tiene que estar bajo, ¿eh? Sí. Obviamente. No, pues ahí ella la trajeron con todo así cuando compraron la franquicia con la villana. Claro, sí. Se nota mucho el cambio así de la Rita Repulsa porque pasa de ser el traje... Ahí estamos viendo un poco... Claro, lo pareció Iron Man. Quizá eso del brillo en el pecho. Claro, es como el reactorar que tiene Iron Man, si te das cuenta, y el traje rojo más encima, entonces como muy marcado. Así que, bueno, esperar no es que esta película no nos deje, obviamente, con una decepción. La verdad que cuando estamos hablando de Estados Unidos y estamos hablando de estas grandes producciones, uno espera algo bueno. O sea, somos tan fanáticos, todos los que fuimos fanáticos, los que en la sala de clase dibujábamos los Power Rangers, nos pasamos los rollos sobre todo con Kimberly. ¿En qué tiempo aquello? Oye, entonces, obviamente uno espera... y esa crítica yo siempre tuve con Kimberly, que Kimberly es la única, y lo voy a decir de esta forma, que se leía el cuerpo de mujer, no así a Trini, porque Trini, ni siquiera uno buscaba así como, lo voy a decir de esta forma, el gusto, y no tenía gusto, todo era plana, viejo. Ya, que es lo que pasa que... La toma y todo eso, igual había cierto... Mucho ha sido que en Super Senpai era hombre. En Super Senpai era hombre y en la serie de televisión de Mighty Morphin también era un hombre el que actuaba las escenas de acción con el traje. Sí. Con el traje ahí pasaba... Lamento decirte... ¿Qué? Me destruiste la niñez completamente. ¿Ah? Yo pensaba... Claro, yo buscaba ahí... Bueno, en fin. Muy bien, seguimos rápidamente. Nos venimos. Cometiste un error. Claro. Tal vez... Te caíste. Me caí ahí directamente. Sí, lata, viejo. Lata. Yo que... Yo me sentí siempre... Bueno... Vamos directamente acá y ya vamos a hablar... A ver, nos venimos a nuestro país Chile porque en Chile también tenemos grandes películas. Al final del programa vamos a hablar de una tremenda película lejos. Es incomprendida esa película que vamos a hablar al final del programa y la vamos a ver un poco. Pero vamos a hablar un poco de este clásico que se generó en Chile por ahí por los años 90 terminando esta dictadura que nos tuvo por más de 20 años acá en nuestro país y luego apareció esta película que se denomina Johnny 100 pesos. Y para todos los que no nos acordamos de Johnny 100 pesos y de qué se trata esta película tengo el tráiler obviamente el primero vamos a revisarlo para después aquí comentarlo junto a nuestro compañero de lo que se viene ojo, se viene la secuela de esta película de esos años. Señor director póngale play y lo revisamos de inmediato. la secuela de la secuela de la secuela ¡Abre la puerta, concha madre! ¡Abre! ¡Porque tú eres un ladrón, Johnny! ¡Por eso no te voy a sacar de la cárcel! ¡Porque tú soy un ladrón! ¡Porque uno siempre quiere vivir! ¡Esa es la condena! ¡Uno siempre quiere vivir! Ahí está, ¿qué nos recuerda esta película? ¿Qué les pareció, chicos? La primera vez que vieron esta película, ya yo creo que no la pudimos ver en el cine porque era muy difícil que una película chilena estuviera compitiendo, año 90, recordemos año 90 con grandes producciones internacionales, pero se presentaban de igual forma pero no eran, uno en regiones no podía esperar una película como Johnny Cienpeso uno siempre la esperaba a través de la televisión abierta pero la primera vez que la viste, ¿qué te pareció esa película? No, yo tengo que haberla visto mucho después, unos 10 años después por lo menos, así cuando ya estaba la internet y todo ahí descargándola Me pasó un poco lo mismo, o sea, no la pude ver como en el furor, por decirlo así Yo creo que todavía no, y tú era poco Poquito después, ¿no? Oye, yo bien recuerdo esta película que la dieron muchas veces por televisión abierta sobre todo en el canal TVN, que era el que más, obviamente por ser un canal estatal daba a conocer estas diferentes películas, estos diferentes títulos y yo bien me acuerdo que causó una gran impresión en mí por lo que era la película una película de acción en Chile, era como extraña uno siempre espera las películas con un toque Yo recuerdo que un poco como que no te dejaban verla en esos tiempos como que era muy violento Exactamente Te pagaban la tele o te la escondían Sí, no te dejaban Claro, y una película que obviamente da a conocer y sobre todo mostró siempre a mí me criticaban, sobre todo mis padres que las películas chilenas eran casi porno ¿Por qué? Porque mostraban desnudo mostraban un poco de sexo mostraban intercambios cuerpo a cuerpo obviamente que las películas chilenas de verdad que lo hacían y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo, en menor medida quizás ahora sobre todo porque ahora ya hacer cine es un poco más barato en esos tiempos la verdad que era muy caro rodar sobre todo en 35 milímetros pero acá estamos hablando de una película que en sus tiempos fue estamos hablando de que esta película tuvo numerosos elogios sobre todo en festivales internacionales y aquí estamos viendo en las imágenes que nos puso el director por imágenes del rodaje de Johnny 100 pesos 2 oye, fue elegida mejor película en el Festival de Cine Fantástico en Italia del año 95 una película que la verdad que lo más espectacular de esta película era que asaltaban un videoclub no, no podía ser un banco no podía ser un otro lugar no, era un videoclub y eso generaba un cierto grado y cuando entraban al set de rodaje obviamente donde está este videoclub tú veías ahí atrás Down of the Dead veías ahí grandes clásicos del cine algo parecido al fondo del sótano que tenemos acá claro, lo que tenemos acá en el sótano bueno, y ahí estamos un poco viendo el rodaje de lo que empezó a suceder ya en abril de este año el director Don Gustavo Gref Marino ya está se va con todo va a ser esta especie de... 20 años han pasado obviamente Johnny 100 pesos al final de la película bueno, los que no la han visto bueno, aquí los voy a spoilear vamos, cayó preso obviamente y 20 años han pasado directamente y sale... gracias 20 y 1 claro y sale libre y de eso se trata un poco esta nueva película el proyecto vuelve nuevamente con los mismos directores los mismos actores y eso se agradece oye que los mismos actores van a hacer algo similar a lo que es Transpointing oye, lo bueno es que ninguno se ha muerto en el tiempo todos están vivitos y coleando viejo y entonces vamos a tener una gran secuela que se está esperando para este 2017 ¿qué es lo importante acá? lo importante es que el actor que ahora está residiendo en México el Johnny también vino directamente ya no se dedicaba mucho a la actuación pero ahora quiso directamente volver a tomar este papel que para él incluso él se tatuó digo acá debajo de su pierna en la parte un poco donde está el tobillo 100 pesos 100 pesos como diciendo para él que Johnny 100 pesos fue para él es que sí tiene que haber sido muy importante en su vida en su carrera yo creo también porque una película chilena que llegue a tanta altura cinematográfica más allá de que tanto galardón sí, más allá de los galardones o todo siempre o sea, yo creo que todos hemos escuchado o por lo menos de Johnny 100 pesos o sea tenemos como una referencia de de película chilena o de repente algún primo que le decían ahí viene el Johnny 100 pesos porque ahora yo no sé ¿se va a llamar Johnny 100 pesos la película? sí, se va a llamar Johnny 100 pesos obviamente va a ir el 2 al lado por un cuento obviamente obvio pero aquí vamos a ver al Johnny 100 pesos ya más rehabilitado obviamente estamos hablando de mucho tiempo en la cárcel un poquito más viejo pero clásico el pasado siempre te va a perseguir ese pasado oscuro que tuviste siempre va a estar contigo y ahí es donde radica esta película y el guión para donde va donde se van a encontrar un poco con sus ex compañeros que quisieron asaltar este este videoclub y ya salió un teaser y vamos a verlo sirve el director vamos a ver este teaser ojo el teaser es totalmente para todos los que no no tienen la diferencia entre teaser y trailer el teaser es directamente es un adelanto un pequeño adelanto de lo que se viene con Johnny 100 pesos el trailer todavía no ha salido porque recordemos que todavía están en proceso de rodaje y la mayoría de las escenas que han sido grabadas o rodadas la verdad que hoy día decir grabar rodar sobre todo cuando estás en digital es como extraño pero pongámosle rodada en cierto sentido en cierto sentido porque la verdad que son grabadas es un juego o grabadas es un juego de palabras que no sé si se podrá utilizar hoy día decir rodar la verdad que podríamos decir grabar lo están haciendo todo allá en la región del video así que señor director vamos con ese teaser para tener este adelanto de Johnny 100 pesos 2 el cliente armado asalto a miro quizá no llévala llévala no por favor no te pares llevamos apenas un maño recobriendo el bocal y tú pretentes avalar una vacanza tú eres un ladrón Johnny tú ladrón tengo toda la pena en mi parte ¿tú estás cañón? las imágenes corresponden a los hechos policiales que han convocionado al centro de la capital muy bien y ahí teníamos a Johnny 100 pesos este teaser que obviamente como ustedes lo están viendo y como también me lo decía mi amigo Javier acá se va a denominar Johnny 100 pesos 20 años y un día ¿qué es lo que vamos a esperar de esta película? obviamente la historia todavía no se filtra toda la historia al final se filtra pero obviamente como es una película ya de culto obviamente dentro de toda una cineteca que un buen amante del cine chileno debe tener obviamente dentro también como La Frontera como Tres Twites Tigres como diferentes películas como Susy gracias señor director en fin obviamente vamos a estar esperando directamente de qué se trata esta buena película la verdad que yo puedo decir que es buena si estamos esperando que van a estar los mismos actores es el mismo director y obviamente va a ser un trama no muy parecido pero sí obviamente tocando los temas o los sucesos que sucedieron hace 20 años y un día yo creo que igual nos vamos a esperar un poco de conflicto entre los personajes antiguos o sea estuvo en la cárcel Johnny entonces yo creo que lo van a seguir los problemas yo creo que podemos ver un poco podemos ver un poco de acción en lo que hace la historia exactamente así que eso fueron hoy día las noticias que les traemos esta un poco de actualidad del cine de lo que se viene de lo que se va a venir también en un tiempo más nos queda poquito para abrir sobre todo con los Power Rangers todos los que fuimos fanáticos de estos 5 chicos que después apareció el sexto que era el Green Ranger quizás sale la número 2 vamos a ver qué va a suceder así que claro después cuando se transforma Tommy en el Ranger Blanco siempre tuve un odio hacia Tommy y la verdad porque bueno eres verde eres blanco después era el líder y no y siguió saliendo mucho después Max se mantuvo en el Power Rangers Turbo había firmas para que apareciera en esta película porque es como el icónico más icónico de todos los rangos hay un video en YouTube que tiene peleando con Scorpion con Scorpion con Ryu también haciendo toda una temática siendo manteniéndose como el Ranger bueno él se gana la vida un poco yendo de de Comic Con en Comic Con por el mundo viajando y sobre todo las historias que sucedieron después un poquito volviendo a los Power Rangers de lo que hicieron con los diferentes actores Jason hay una hay una hay una historia detrás de Jason que dicen que cayó en el cine no sé no sé si cayó la verdad porque si hablamos del cine para adultos o cine para mayor o el porno propiamente tal no sé si es caer quizás creo que llega el momento en que ellos se lanzan así como Screech también quiso de Salvado por la Campana que también hizo el cine para adultos así que la verdad es que no nos podemos decir no podemos decir que el cine para adultos es malo la verdad que a muchos les gusta pero sí es un poco de hondo por lo que han dicho pero en fin se rumorea mucho pero otros dicen que no era él en realidad el personaje no está confirmado no está confirmado vamos a buscar la escena sobre esto y la vamos a mostrar al final quédense quédense y les mostramos hoy vamos a ver para todos los que son amantes de los Power Rangers y quisimos ver un poco a comentar de ellos esta intro la clásica intro de los años 89, 90, 91, 92 que fueron casi cuatro temporadas la verdad de estos clásicos Power Rangers hasta que obviamente hicieron los intercambios uno sabe que cosa la verdad bueno uno siempre espera tener los mismos actores pero bueno los contratos y todo este jaleo un poquito legal genera se supone que había en actos universos de Power Rangers por eso también en el trailer se ve que Rita dice que no es la primera vez que mata Rangers cuando se acerca a Kimberly por eso y ya venía ya de antes ya venía de antes entonces ya tenemos algo señor director póngale play a ese intro y recordemos un rato ahhh hasta 10,000 años i'm free it's time to conquer nerd alpha Rita's escape recruiter team of teenagers with attitudes go go Power Rangers go go Power Rangers go go Power Rangers a mighty morpid Power Rangers go go Power Rangers go go Power Rangers go go Power Rangers ¡Por lo que me dicen prontamente los vamos a tener en Canal 30! ¡Ah, te fijas que no es la serie completa, no sería malo! La verdad que nosotros, bueno, casi siempre en el canal... ¡Tengo todas las temporadas! Mira, casi siempre en nuestro canal, siempre damos series de antaño y hemos dado el principio del rap, ya hemos dado también el salvador de la campana ¿Por qué no? Recordar a los Power Rangers, la verdad que no sé a ver si la gente o los chicos de hoy en día les gustará después de ver Transformers viejo y después de ver la última de... ¿Cómo se llama? Guillermo del Toro con estos robots gigantes del Pacific Rim No sé si quieran ver a un loco vestido de cartón peleando contra villanos Pero bueno, vamos a ver qué va a suceder con el tiempo Nos vamos a una pequeña pausa